Guay, 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 guay. Guay, 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 guay. Voy a contarte hoy mi triste pena, la soledad que llevo en el alma. Voy a contarte muchos desengaños, de ilusiones y sueños que he vivido. Entre montes y valles he nacido, me acunaron los guayos en su encanto. Y al florecer mi tierra en su charango, vi crecer las zampoñas con el viento. Guay, 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 guay. Guayayayay, guayayay, guayayay Guayayayay, guayayay, guayayay Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en el alma Voy a contarte muchos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me acunaron los Andes en su canto Y al florecer mi tierra en su charango Y crecer las zamponias con el viento Guayayay, guayayay, guayayay 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 Guayayay, guayayay Guayayay Bueno, gracias Gracias, muchas gracias Bueno, vamos con el último tema Seguimos con un tema de Inti Limani Último tema este Este es el último último Literalmente